Música 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 ¡C champi, ya! ¡C champi, ya! ¡Mucho más, va! ¡Puede! ¡Mucho más, va! ¡Espieta, empieta, Lito, empieza! ¡Mucho que llevas ahí! ¡Espieto! ¡Llevo! ¡C champi, lo desviles! ¡Que liga, lo desviles! ¡Mucho más, perdí, lo desviles! ¡Mucho más, que la repitiva! ¡Sí! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡P regalo, lo desviles! ¡Vamos! 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 La gente esta en marcha Boot ¡Vamos! ¡Estaba bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Qué río, qué río, qué río, qué río! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Jace, Jace. Jace, Jace. ¡Garra! 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 Sí. ¡Lleva! ¡Quita la línea! ¡Quita la línea! ¡Fíjole! Bien, 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 y buena. ¡Vámonos! 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 Dos dadas de predom criticalidad. ¡Alto! No déjenme, no déjenme. Llega la segunda búa. 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 Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao. Cuidado, cuidao. Cuidado, cuidao. Cuidado, cuidao. Cuidado, cuidao. Cuidado, cuidao. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡A igual! ¡Cortemos! ¡Vamos, Lucina! Vamos, Lucina ¡Venga, Lucina! ¡Venga! ¡Venga, Venga! ¡Quieto, quieto, quieto un poco! ¡Granme! ¡Venga, tranquilo! ¡Venga, tranquilo! ¡Venga, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos, ya. ¡Salva! ¡Vamos, ya! ¡Ya! 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 ¡Nos salen! ¡No salen! ¡No salen! ¡Ahí está! ¡Vuelta! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!